Para hallar el logaritmo de todo esto, primero lo vamos a igualar a x, porque no sabemos cuánto vale. Ahora, aplicando la definición, primero necesitamos el número que está debajo, que en este caso es 343, que por la propiedad, todo lo que está a este lado viene como exponente, y todo igualado al 7 que está por acá. Ahora, como acá este es el número más grande, nos preguntamos, a ver, acá está, este 7 elevado a algún exponente te dará 343. Vamos a ver, al 7 vamos a multiplicarlo varias veces y vamos a ver si llegamos a ese 343. A ver hasta acá, 7 por 7 es 49. 49, si lo multiplicamos por 7, ¿cuánto da? Es 343, o sea, hasta acá. 7 por 7 por 7, o sea, el 7 se ha multiplicado 3 veces, así que 7 y acá el 3 veces. Y como x también es exponente por acá, se multiplica con este otro, ¿verdad? Listo. Baja 7 y como no se le ve su exponente, se asume que es 1. 7 con 7 se va y quedan 3x acá, y acá quedó 1, y de acá ya sale x, porque el que multiplica siempre pasa al otro lado dividiendo. x es igual a 1 tercio, o sea, el logaritmo de todo esto es 1 tercio.